Gracias. De la Secretaría de Hacienda, no queremos que sigan manipulando la verdad para que nuestro pueblo siga viviendo una realidad que no existe. Gracias. Nosotros estamos considerando que no es una lucha totalmente ganada, es un avance más. Sabemos que este pulpo desgraciadamente manipula muchas cosas, sin embargo nosotros vamos avanzando, somos parte del pueblo. Ahorita está el magisterio nada más acá y que estos señores sepan que si al rato no nos hacen caso, el pueblo en este momento, la lucha ya no solo es magisterial, ya es magisterial y popular y el pueblo va a venir a manifestarse también en este lugar si es que siguen deformando las verdades. ¿Tiene conocimiento de cuál es la situación en la televisión de la Jusco? Lo que nos comentaban los compañeros es que la entrevista ya se dio en ese lugar, por lo tanto los compañeros allí también ya supongo que están retirándose. ¿Qué nombre de funcionario se recibió y ustedes tienen que participar? Mire, la verdad, por la cuestión del tiempo tan breve y todo, no recuerdo sus nombres. Háganles una pregunta. ¿Qué nos dicen la verdad? Bueno, a la comunidad en general le pedimos su comprensión y le estamos pidiendo también que se informen, ya sea por internet o por otros medios, ya que sabemos que la televisión en México está vendida y desgraciadamente nunca dice la verdad. Tenemos muchos casos, ahorita no quisiera yo empezar a enumerar porque no me alcanzaría el tiempo. Sin embargo, el pueblo tiene que informarse y que nos comprenda que solamente de esta manera nosotros estamos abriendo las puertas para tener el derecho de réplica. Estos señores que tienen comprado los espacios, digamos en las televisoras y todo lo demás, han manipulado mucho al pueblo y en este momento le pedimos a la gente que crea simplemente pues lo que a su juicio vaya siendo cierto, ya que estas televisoras desgraciadamente nos han manipulado, nos han hecho incluso apáticos a lo que le sucede a la demás parte de la población. En ese momento a la población le pedimos que se una y con un solo criterio que luche en contra de las reformas estructurales. Fuimos cinco. Isaias Jaime Ignacio Cruz, sección 22. Asimismo también, bueno, qué bueno que abren este espacio. Estamos invitando a la población en general para que el día de mañana de ser posible se esté uniendo a una mega marcha que partirá del Zócalo a los Pinos. A veces sabemos de que es un poquito incómodo hacer este tipo de actividades. Sabemos que también en determinado momento estamos, digamos que alterando la cuestión del tiempo de algunas personas. Sin embargo, es necesario que nos unamos y que nos manifestemos el día de mañana. La marcha estaría partiendo mañana a partir de las 10 de la mañana del Zócalo. Hay en este momento varias organizaciones que se están integrando. Entre ellos tenemos al Sindicato Mexicano de Electricistas, tenemos a jóvenes de la UNAM, tenemos a jóvenes normalistas que están unidos en una organización que le llamamos Eneo, en una coordinadora. Entonces, vienen también padres de familia, vienen organizaciones sociales de acá del Distrito Federal y en este momento también a nivel nacional nosotros estamos desplegando brigadistas para que se estén entrevistando con organizaciones sociales. Tal vez mañana no vayan a participar, pero en actividades posteriores tenemos la certeza de que sí se van a estar integrando. Gracias. 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 Gracias.